¡Muy buenas debesperto! Hemos estado avanzando mucho en estos últimos vídeos, pero la verdad es que hay que parar un poco, ponerse a pensar y ver cómo organizar todo el código dentro de nuestras aplicaciones Android escritas con Jetpack Compose. Porque como has podido ir observando, escribir la interfaz en código está genial, pero es fácil que se nos vaya de las manos porque va creciendo de manera indiscriminada. Aunque la forma de escribir código de Jetpack Compose es muy natural y relativamente condensada, sí que es verdad que en pro de la flexibilidad que nos provee, por ejemplo, cosas como la Slot API que nos dan algunos componentes, esto hace que el código vaya creciendo mucho y que tengamos que empezar a plantearnos formas de organizarlo para que no se nos vaya de las manos. Recuerda que, por ejemplo, solo para escribir una barra superior con un par de acciones y un título hemos tenido que escribir todo este código. Aunque ya hemos extraído algunos componentes, la realidad es que todavía nos falta mucho por hacer. Así que en este artículo te voy a dar 5 consejos para que el código de Jetpack Compose no se te vaya de las manos. Consejo número 1. Crea un Composable con la base de tu app. Hay una serie de configuraciones que si quieres que tus previews las muestren correctamente, las vas a tener que estar repitiendo todo el tiempo. Lo ideal es extraer un Composable que defina esa configuración y reutilizarlo en todos los sitios. En nuestro caso, el código a extraer es toda esta parte, la que aplica el tema y también la que aplica una surface para mostrar el color de fondo. Lo que nos gustaría es en vez de tener este código, tener simplemente MyMoviesApp y que todo el contenido de dentro ya se aplique esos dos pasos que hemos hablado. Para ello nos tenemos que crear esta función, MyMoviesApp. La vamos a crear. Recibe una función que va a ser el Content y esta función va a ser de este tipo, que ni recibe ni devuelve nada. Para definir que este contenido va a ser de tipo Composable, es decir, que vamos a poder pintar Composables dentro, simplemente tenemos que utilizar la anotación Composable justo delante de la definición del tipo de la lambda. Esta función la vamos a extraer y la vamos a dejar aquí fuera y anotarla con un arroba Composable para que se pueda utilizar como otro componente más de los de Jetpack Compose. Por último, el código que habíamos cortado lo pegamos aquí, cerramos las llaves y lo que tenemos que hacer es ejecutar el contenido dentro de este elemento, que al final no es más que un wrapper de esas configuraciones que queremos hacer. Así que nos creamos un Composable que a su vez recibe una lambda que va a generar otro Composable y por tanto, podemos seguir definiendo componentes que luego van a ser traducidos a interfaz de usuario. Esto que nos permite, pues que nos vayamos, por ejemplo, a donde tengamos una preview, digamos, por ejemplo, esta preview de aquí y que podamos incluirla dentro de MyMoviesApp de esta forma tan sencilla. Así, toda la configuración del tema y esa surface que estábamos pintando antes solo en la interfaz, también nos la va a pintar en las previews y va a ser una preview mucho más cercana a la realidad. Esto lo voy a deshacer porque realmente este MediaList no lo estamos usando solo como preview, sino también lo estamos usando para pintarlo luego en la pantalla y por tanto, no vamos a añadir un MyMoviesApp dentro de otro. Así que lo voy a deshacer, pero te quedas con la idea de que en las previews se puede utilizar sin problemas ese MyMoviesApp. Recuerda que siempre es muy importante que las funciones Composable devuelvan Units porque una función Composable nunca devuelve nada sino que emite componentes de UI. Consejo número 2. Divide el Composable en otros más pequeños. Haz tantos y tan pequeños como sea necesario para que el código sea mucho más fácil de leer. Los Composables deberían por sí mismos explicar lo que hacen y tener nombres semánticos. En vez de ser un montón de elementos visuales uno detrás de otro que no nos dicen nada sobre lo que está ocurriendo en pantalla. Por ejemplo, si nos volvemos aquí a toda la parte del Scaffold lo ideal sería que todo este código de la TopAppBar no estuviera aquí definido. Así que nos vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar TopAppBar. Y aquí vamos a cortar todo esto y lo pegamos en un nuevo Composable que vamos a llamar MainAppBar. De hecho, lo interesante es que el archivo se llame igual así que lo vamos a renombrar a MainAppBar. Así que lo que vamos a hacer es pegar lo que hemos copiado del otro sitio y simplemente emitir esta TopAppBar. Aquí en la MainActivity llamamos directamente a MainAppBar y esto ya obviamente lo podemos dejar en una única línea porque se lee perfectamente. Además, dentro de la MainAppBar podríamos nuevamente extraer esto como un Composable y simplificarlo un poco más. Tenemos un Refactor que nos extraiga una función que le decimos que se va a llamar AppBarAction. Por supuesto, este AppBarAction necesita argumentos. Uno es el ImageVector que va a ser de tipo ImageVector y el otro el OnClick que es una lambda muy sencilla que ni recibe ni devuelve nada. Así que en el OnClick le pasaríamos el OnClick que estamos recibiendo por argumento y el ImageVector iría aquí. En el ImageVector le definimos el IconsDefaultSearch vamos a añadirle el nombre y luego por otro lado en el OnClick hacemos lo que estábamos haciendo antes lo dejamos como un Todo. Vamos a poner esto cada uno en una línea y vamos a copiar y pegar para la otra AppBarAction DefaultSearch. Por supuesto, lo ideal es no dejar los Composables en un mismo archivo por ejemplo aquí en el MainActivity tenemos el MediaList y el MediaListItem así que nos vamos a crear uno nuevo NewFoldingClassFile se va a llamar MediaList y aquí podemos llevarnos tanto este como este me he dejado una llave por aquí cortamos y pegamos y por último yo también sacaría MyMoviesApp de hecho todo esto que estamos definiendo aquí la MainActivity lo ideal sería que fuera dentro de UI así que lo voy a mover tanto el MainAppBar como el MediaList voy a mover aquí a UI hay que modificar los paquetes porque automáticamente no nos los ha cogido y lo último que nos faltaría sería extraer el MainActivity en MyMoviesApp lo corto me creo aquí en UI una nueva función que se llama MyMoviesApp y lo pego importamos la hacemos pública para que se pueda acceder desde afuera e importamos aquí en la MainActivity y vamos a por el número 3 crea composables que definan una pantalla ahora mismo tenemos una sola pantalla así que podemos tirarlo todo en el SetContent de la Activity pero esto no va a ser así cuando tengamos múltiples pantallas si lo intentamos hacer todo en la Activity eso va a seguir creciendo de forma indiscriminada así que lo ideal es crearse un composable que defina cada una de las pantallas volviendo a nuestro código sería toda esta parte de aquí la que tenemos que extraer así que refactorizamos le vamos a extraer una función y esto lo vamos a llamar MainScreen esto ni va a ser privado ni va a estar dentro de la MainActivity pero como lo vamos a extraer lo dejo ahí y me creo una nueva clase en realidad es un archivo que se llama MainScreen cortamos de la MainActivity y nos lo llevamos al fichero MainScreen el media del ICE nos queja porque tenemos que añadir el Experimental Foundation API en la MainActivity además tenemos que añadir el import a MainScreen 4. Estructura los paquetes de UI por pantallas de esa forma el código te quedará mucho más ordenado puede crecer de forma más extensible y además puedes crear tantos ficheros como Composables sin que aquello se vuelva un desorden voy a reestructurar yo este proyecto y para ello me voy a crear un nuevo package que se llame Screen.Main aquí van a ir todas las screens que todavía no las vamos a crear ahora me voy a crear un nuevo paquete para la otra screen que es Detail vamos a coger todos los elementos relacionados con la MainScreen que son MainAppBar MainScreen y MediaList y los vamos a mover a Main esto en principio debería refactorizar bien pero ya hemos visto que no nos está modificando los paquetes así que lo vamos a hacer a mano y para cuando creemos componentes para Detail ya tenemos aquí nuestro paquete además me voy a crear uno extra aquí que va a ser para el modelo aunque en una aplicación con una arquitectura más grande esto no tendría sentido así pero para esto tan sencilla lo vamos a dejar así y le voy a pasar el MediaItem al modelo vamos a tener que hacer ciertos cambios con las importaciones así que borramos esto le decimos que nos importe el Type y que nos lo añada directamente a los importes y luego por otro lado vamos a repasar que no haya ningún fallo en el resto de elementos aquí en el MainScreen tenemos un problema y es porque el MediaList está usando en última instancia Coil y hay que añadírselo a la función por supuesto esta no es la única forma de estructurarlo se puede partir en más trozos en menos eso es ya más a gusto de cada programador pero aquí te doy una idea de cómo puedes organizarlo dentro de cada archivo también podrías entonces tener las previews de cada uno de los elementos aquí vamos a terminar de solventar los imports y podríamos tener por ejemplo una preview que fuera MediaListPreview y que reciba un MediaList como siempre hay que marcarlo con experimental para que pueda utilizar el grid y también para que pueda utilizar Coil ya hablaremos de navegación en el próximo vídeo y si no te lo quieres perder ve al primer comentario a la descripción para apuntarte pero de momento ya lo tenemos todo preparado para que el siguiente vídeo sea mucho más sencillo y punto número 5 extrae las dimensiones como es tan sencillo es muy tentador dejar las dimensiones hardcodeadas en todos sitios utilizando la propiedad DP hemos visto que escribíamos 4.DP y estábamos definiendo los DP's para un padding por ejemplo pero esto nos va a ser un problema cuando queramos configurar nuestra aplicación para distintos tamaños de pantalla como por ejemplo entre un teléfono y una tablet ya que lo que en un dispositivo pequeño queda bien relacionado con tamaños y espacios en uno más grande se puede quedar corto para eso necesitamos un sistema que en función del tamaño de la pantalla nos devuelva unos valores u otros nos podemos crear nuestro propio sistema basado en Composition Local siguiendo la idea de lo que se hace con los temas te voy a dejar un artículo en la descripción por si le quieres echar un ojo pero la realidad es que en Android ya tenemos nuestro propio sistema el que está basado en los resources además acceder a ellos desde Compose es muy sencillo así que vamos a hacerlo nos vamos a ir al código buscando donde tenemos definidos los DP's hardcodeados en la main appart no tenemos nada en la main screen tampoco pero en el media list ya sí que tenemos unos cuantos por ejemplo tenemos aquí un padding value de 2dp esto lo vamos a transformar en un dimension resource con r.dimen.mpadding en este caso es mejor definir ese padding por su tamaño en vez de definir exactamente el nombre por el número de DPs le vamos a decir que en este caso va a ser un tamaño extra small para importar el r tengo que quitar un momento este otro r que está dentro de AndroidX Foundation Layout este como está con un asterisco está pillando el r que hay dentro pero realmente sería esta importación com antonioleiva mymovies.r allá podemos descomentar este import y todo debería ir más o menos bien lo único que nos falta es crear esas dimensiones por ejemplo para padding small le decimos que creo un dimen value resource que sea de 2dp hacemos lo mismo con las celdas y a estas las podemos llamar dimension resource r.dimen.cellminwidth si recuerdas el lazy vertical del grid funcionaba con un tamaño adaptativo es decir que en función del tamaño que le indiquemos va a crear más celdas o menos y eso lo tenemos que almacenar en algún sitio el tamaño mínimo hacemos add enter y creamos los 150 dps por otro lado el padding de 2dp que teníamos aquí ya lo podemos reutilizar de lo que teníamos antes dimension resource r.dimen.paddingxmall y por aquí abajo teníamos alguno más la altura de la celda que la vamos a convertir también en una dimensión dimension resource r.dimen.celltham.hate falta una l aquí añadimos y creamos una dimensión de 200 dp que era la que teníamos anteriormente y por último este 92 dp bueno no es el último es el penúltimo haríamos lo mismo dimension resource r.dimen.com y lo vamos a llamar por ejemplo cell play icon size que le ponemos de dimensión 92 dp y ya así para finalizar este padding es un poco más grande es el que yo suelo llamar como medium pero tú te puedes organizar estos padding como quieras así que lo vamos a llamar dimension resource r.dimen.padding medium y creamos este padding que va a ser de 16 dp si ejecutamos todo debería seguir funcionando de la misma forma al final una de las grandes ventajas de escribir código de UI en coding es que podemos aprovechar todas las funcionalidades del lenguaje para organizar y reutilizar ese código con los xml estábamos mucho más limitados es por eso que nos podemos crear componentes genéricos que nos permitan reutilizar al máximo ese código que ya hemos creado para otros casos de la aplicación ya lo tenemos todo listo para poder empezar a realizar la navegación en nuestra aplicación así que si no quieres perderte nada apúntate a mi formación con post expert donde en ese primer módulo gratuito vas a poder aprender cómo hacerlo también incluye soporte incluye algunos extra secretos y acceso prioritario a todos estos vídeos tanto en el primer comentario como en la descripción te puedes apuntar y además si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas cuando esté disponible tendrás aquí el vídeo sobre navigation y aquí debajo la lista con todos los vídeos sobre Jeffpack con post publicados hasta el momento si te gusta este contenido como siempre suscríbete haz like dale click en la campanita porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo nos vemos en el siguiente un abrazo del experto